Hola, ¿qué tal? Muy buenas, soy David de DavidEviza.com. Bienvenido a No No Atlas en el curso de Divi. Hoy vamos a ver los módulos de... Vamos a seguir con el diseño, ¿de acuerdo? Diseño visual de los módulos de botón, de búsqueda y de conmutador. Además, el módulo también de comentarios, que no se me olvide. Vamos a ver estos cuatro módulos. Pero antes de empezar, como siempre, pues recordarte que en DavidEviza.com tienes cursos de WordPress y Marketing Online como el curso de WordPress Intermedio, Plantilla Sela, Google Analytics, SEO Yoast o el curso de WordPress Trucos. Echale un vistazo, que está súper bien. Y bueno, también mira todo lo que está por venir. Estoy abierto a sugerencias, ¿eh? Si quieres que haga algún curso que a ti te pueda interesar, déjamelo aquí en Contactar, ¿de acuerdo? Aquí en DavidEviza en Contactar. Y encantado, pues, lo tendré en cuenta para crearlo, ¿vale? Para Zona Premium. Y si tienes alguna duda o alguna sugerencia debajo del vídeo de YouTube, pues puedes hacérmela. Y bueno, si me ayudas con un me gusta, pues la verdad que me va súper bien. Si quieres compartir este vídeo por tus redes sociales, pues me ayudarás un montón a que pueda seguir creando este tipo de contenido. Y poca cosa más. Vamos ya a arrancar y a empezar, ¿de acuerdo? Venga, va. Vamos a crear, bueno, aquí es la página. Te he puesto una página de ejemplo. Vamos a intentar, vamos a replicar esto, ¿no? Esto es lo que me preparé antes de la clase para mostrártelo. Mostrártelo. Y luego lo de las entradas, pues lo vamos a ver después con el módulo de comentarios, ¿de acuerdo? Vale, pues venga, vamos para allá. Lo que vamos a hacer es crear una nueva página, una nueva, sí, una nueva página en blanco. Y le vamos a llamar, pues, ejercicios de botones, ¿eh? Ejercicios de botones, ¿qué más? Búsqueda y conmutador, ¿vale? Conmutador. Luego el del módulo de comentarios lo veremos más tarde. Le voy a dar a publicar y vamos a utilizar ya el constructor Divi. Clicamos aquí, usar el constructor Divi. Y, bien, vamos a insertar la primera columna y va a tener, pues, esta distribución, ¿no? Una, dos y tres, porque queremos tres módulos para esto, para tener estos tres botoncitos, ¿de acuerdo? Vale, pues venga, le damos aquí. Y ahora vamos a insertar los módulos, vamos a insertar el primer módulo, lo que aquí vamos a utilizar, que me estoy, me estoy liando, vamos a usar el constructor visual, ¿vale? Nosotros siempre trabajamos por delante, se puede trabajar por detrás, pero bueno, hasta ahora todas las clases las he hecho trabajando el constructor visual, pues, hoy también. Le damos ahí al botoncillo y esperamos. Vale, ya tenemos el constructor visual con los tres, bueno, para poner los tres módulos, ¿eh? Los tres módulos, sí, vamos para allá, vamos a ver el módulo de botón. Este de barra lateral y de blog lo veremos en otra clase. Clicamos aquí en botón y vamos a poner el primer botón. Replicando, vamos a llamarle Click Here. Ahí está, vale. Y le vamos a dar a aceptar. Y, bueno, ya tendríamos el primer botón que, si te das cuenta, tiene, es blanco, pero cuando pasamos por encima, el color del hover es un poco grisáceo. Entonces, esto lo vamos a cambiar. Esto es una de las cosas que no me gusta un poquito de Divi, que a veces el módulo tenemos que moverlo para poder trabajar porque se nos solapa con las opciones de fila. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a cogerlo y lo vamos a trasladar aquí. Eso, es para poder trabajar y que no nos moleste esta zona. Le he clicado en esta aspa y me lo he arrastrado a esta zona. Y ahora vamos a trabajar con él. Fíjate que tiene un fondo más grisáceo cuando paso por encima. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a editar las opciones. Y aquí, pues, tenemos, bueno, este botón, que ya lo has visto antes, que hay que ponerlo. Luego aquí, si quieres poner un enlace al botón, pues es aquí donde se pondría. Yo voy a poner el enlace a davidivisa.com, por ejemplo. ¿Vale? Y lo vamos a pegar aquí. Que se abra en la misma ventana o en una nueva pestaña. Lo dejamos así, que se abra en una misma ventana. Y la etiqueta de administración, pues, que se llame, bueno, varios, ¿no? Esto... Vamos con la opción de diseño. Vemos cómo nos va quedando aquí. Entonces, vamos a cambiarle este grisáceo. Eso es lo primero, ¿eh? El hover, y lo vamos a dejar igual, que quede blanco. Entonces, vamos aquí a diseño. Y aquí, pues, tenemos todas estas opciones, ¿no? Vamos a verlas por encima. La de la alineación del botón, a la izquierda, el centro, a la derecha. Podríamos centrarlo. Yo creo que quedaría mejor centrado. Luego el texto. Si queremos un texto oscuro, un texto claro. El botón. Si queremos utilizar estilos personalizados para botón. Sí que los vamos a querer utilizar y lo vamos a hacer ahora. Voy a acabar estas opciones. Las de separación. Aquí le podríamos ajustar la separación. Bueno, son opciones de diseño que ya hemos visto, pues, en otras clases. Tampoco vamos a profundizar. Pero la que sí que me interesa es la de botón. La de botón. Sí que aquí hay un montón de opciones muy, muy interesantes. Pues, para diseñarlo, ¿eh? Vamos a utilizar los estilos personalizados. Le decimos que sí. Y aquí podemos controlar el tamaño del botón, ¿eh? Fíjate. Si le damos aquí, pues, nos deja el tamaño predeterminado. Color. Botón. Color del texto. Bueno, lo vamos a... Este es el predeterminado. Lo coge del azul. Pero si le quieres cambiar el texto, ¿eh? Le quieres cambiar el color, pues, eliges cualquier tipo de color. Yo no lo voy a tocar. Botón. El color de fondo del botón. Lo vamos a dejar así como viene. Que viene blanco. Pero bueno, si le quieres poner un color de fondo, pues, fíjate. Eliges el color de fondo que tú quieras, ¿eh? Eliges el color. Y le das el botón de fondo que a ti te pueda servir. Luego clicamos fuera. Y luego, si este color no lo quieres, ¿eh? Clicado por aquí fuera. Si este color no lo quieres, quieres que vuelva a ser blanco, pues, le das aquí a la papelera. Y vuelve a ser blanco. Vale, seguimos. Ancho del borde. Bueno, fíjate. El ancho del borde, pues, nada. Lo vamos a dejar como estaba. Al 2. Color del borde. Bueno, esto lo iremos viendo después. Botón de radio de frontera. Que te permite, pues, fíjate lo que te hace, ¿eh? Nos lo redondea un poquito. Botón de espacio entre letras. Botón de la fuente. Bueno, ¿qué más? Aquí podemos cambiarle en show button icon. Podemos cambiarle el icono que nos muestra. Fíjate que ahora es una flechita, pero podemos decirle que sea esta flecha de aquí. Y ahora será esta flecha de aquí. Vale. ¿Qué más? Vale. Botón color del icono. ¿Eh? Color del icono. Esto todavía no nos interesa. Coloca... Bueno, el icono puede ir a la derecha en este caso o a la izquierda. Lo vamos a dejar a la derecha. Vale. Ahora el hover. Esto sí que me interesa, ¿no? El color de fondo del hover. El color de fondo del hover, fíjate que aquí es gris. Entonces, yo quiero que sea blanco. Que sea blanco igual que así cuando está normal. Entonces, le vamos a dar aquí y vamos a elegir un color blanco. Le vamos a dar a aceptar. Y ahora, bueno, en las opciones de editar, ahora ya, fíjate, es el mismo color. Es blanco. Es blanco. ¿Qué más nos faltaría? Pues ponerle un borde al hover. Es decir, cuando pasamos el curso por encima, no hay borde azul. Entonces, vamos a ponerle un borde. Vamos al diseño. Vámonos al botón. Las opciones de botón. Y vamos a bajar un poquito. Bajamos, bajamos, bajamos. Aquí, después de los iconos, lo tenemos. ¿Vale? Botón del hover. Color de texto. Color de fondo. Fíjate, del hover. Y ahora, color del borde. Pues, color del borde va a ser azul. ¿Vale? Si te fijas, ahora, claro, no es exactamente el mismo azul. Habría que, bueno, cogiendo el color, pues ponerle mismo. ¿No? Pero ya lo tendríamos localizado. Esto ya estaría hecho. Muy bien. Pues vamos a hacer el siguiente tipo de botón. El siguiente tipo de botón, si lo tenemos aquí, sería este que tiene este fondo totalmente azul. Y las letras en blanco. ¿Cómo lo conseguimos? Vale, vamos a duplicar el botoncito. Vamos a clicar aquí donde pone duplicar módulo. ¿Vale? Y vamos a arrastrarlo hasta aquí. Muy bien. Aquí ya tendríamos el botón. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a darle ese fondo azul y las letras blancas. ¿Cómo lo hacemos? Pues, bueno, vamos a las opciones de edición, ajustes. Vamos a diseño. Y vamos a botón. Clicamos aquí donde pone botón. Y vamos ahora a buscar el, bueno, botón tamaño, color del texto. Pues el color del texto va a ser blanco. Claro, ahora el color del texto va a ser blanco. Vale, le vamos a dar a aceptar. Y ahora, que no se ve, ha desaparecido. ¿Vale? Ha desaparecido. Y ahora, en diseño, vamos a botón. Vale, botón, color del texto, hemos dicho que iba a ser blanco. ¿No? Vale. Y luego el fondo, este, pues vamos a decirle que sea azul. Pues ya lo tenemos. Vale, ahora lo que pasa es lo siguiente. El hover también lo tenemos que cambiar. ¿Vale? Que es cuando pasamos el cursor por encima. Entonces, tenemos que darle que las letras sean blancas, pero nos falta el fondo. Pues vamos a bajar. Está debajo de los iconos. Bajamos con la rueda. Y aquí te dice, botón de hover, color del texto. Bueno, color de texto va a ser blanco. Vamos a ponerle un blanquito. Color de texto blanco. Y ahora bajamos un poquito. Botón, color de fondo del hover. Color de fondo del hover. Tiene que ser azul. Le damos azul. Vale. Y ahora si pasamos por encima, fíjate que no lo mantiene. Ya hemos conseguido que tenga las letras blancas y el color del fondo, pues azul. Muy bien, pues vamos al siguiente botoncillo. ¿Vale? Que es conseguir, pues este efecto, ¿no? Que sea así redondeado y que cuando pases el cursor por encima, pues que se convierta en verde. Vamos para allá. Nada. Vamos a duplicar el módulo. Este módulo, pues esto lo voy a dar a aceptar. Este módulo lo voy a duplicar y me lo voy a llevar, pues al principio, por ejemplo. Vale. Y bueno, si queremos mantener el mismo orden, pues este tiene que ir aquí y este tiene que ir aquí. Sí, más o menos es lo mismo que tenemos. Ahora este, pues vamos a conseguir que tenga esos efectos. Vamos a ajustar. Vamos a diseño. Y vamos a botón. Vamos a botón. Y lo primero que tenemos que cambiar es el botón de radio. Vamos a ponerle, pues más o menos, un 27 de botón de radio. Vale. Vamos a mirar el ejemplo para luego. Opa, el ejemplo está aquí. Luego queremos que tenga un fondo verde. ¿Vale? Un hover verde. Pues ya lo hemos hecho antes. Vamos a aplicarle un hover verde. Porque ahora tenemos, cuando pasamos por encima, es azul. Pues queremos que sea verde. Vamos para allá. Entonces, recuerda que lo del hover está debajo de los iconos. Y luego, pues nada, ir mirando, ¿no? El color de fondo, pues va a ser verde en este caso. Este verdecito. Y ahora cuando pasamos por encima, ya nos queda verde. Luego, fíjate que el... A ver, un segundito. Aquí. Esto es todo verde. ¿Ves que tiene... La línea es verde aquí. Pues tendríamos que ponerla verde también nosotros. Porque fíjate que aquí la línea que lo rodea es azul. Esto lo tenemos que cambiar. Vale. Pues ¿dónde está esto? Seguimos en las opciones. Y el color de borde. ¿Ves? El color de borde es azul. Pues vamos a ponerle también verde. Así nos quedará, pues, perfecto. Nos queda perfecto. Muy bien. Le damos a aceptar y ya tendríamos los botones creados. Perfecto. Vale, venga. Ahora vamos ya al siguiente módulo. El siguiente módulo sería el de búsqueda. Esto ya va a ir más rápido para no alargar el vídeo, pero ya verás que se va a entender perfectamente. Vamos con el módulo de búsqueda. Vamos a crearlo en nuestra página. Vamos a añadir una nueva sección, una nueva sección regular con una única fila. Y ahora vamos a insertar el botón de búsqueda. Vale. Texto de marcador de la posición. Pues escribe tu búsqueda aquí. Por ejemplo, ¿no? ¿Ves lo que hace? Simplemente tú pones el texto y aquí, esto es, escribe tu búsqueda aquí. Vale. Perfecto. Pues nada, esto lo vamos a dejar, me lo voy a llevar a un lado. Pero bueno, creo que se ve. No sé dónde ponerlo para que no moleste. Aquí en medio, quizás. Vale. Escribe tu búsqueda aquí. ¿Qué más opciones tenemos aquí? Elementos. ¿Quieres mostrar el botón? ¿Sí o no? Si le decimos que no, pues no hay botón de búsqueda. La gente tendría que darle a un intro. A mí, la verdad que me gusta el botón, lo podemos dejar. Excepciones. ¿Quieres excluir páginas de las búsquedas? Pues se podrían excluir. ¿Quieres excluir mensajes? Pues también lo puedes excluir. Esto tú ya lo eliges. Si quieres más información, le das al botoncito de interrogante. Luego tenemos el fondo. Que le podríamos dar un fondo, pues, un color de fondo a nuestra caja de búsqueda. Le ponemos naranja, amarillo, verde, bueno. O, ya sabes, clicas fuera, aquí en esta zona. Y luego, si le quieres quitar el color, le das a la papelera. Y color, pues, quitado. ¿Qué más opciones? Bueno, la etiqueta de administración, que sería ponerle el nombre búsqueda. Para luego, si quieres utilizar este mismo módulo, lo puedes guardar y utilizarlo en otras páginas o en otros proyectos. Vale. ¿Qué más? No tenía que haber cerrado. Vale. ¿Qué más tenemos? Bueno, la pestaña de contenido ya estaría. Hemos visto texto, elementos, excepciones, el fondo. Vale. Luego vamos con la de diseño un poquito por encima. Campo de búsqueda. Color del marcador de posición. Bueno. Aquí vemos el color. ¿No? Le podríamos poner rojo. ¿Vale? Al texto que no se nos muestra aquí, o amarillo, o verde, o bueno, o negro. Lo vamos a dejar en negro. Cerramos pestañita. Luego, opciones de texto. Podemos alinear el texto que te quede centrado, que te quede a la derecha, que te quede a la izquierda, en esta zona. Como tú veas, ¿eh? Luego, pues aplicarle unas sombras, o la entrada de texto. Bueno, todas estas opciones de diseño, pues nada. Podemos ir trasteando, editando, tocando, ¿eh? Porque la verdad que tiene muchas opciones. Divi. Luego, botón de texto. Pues el botón de texto también le podríamos cambiar el color. Le ponemos un naranjita, un verde, un azul, lo que tú quieras. ¿Vale? ¿Qué más? Yo le voy a quitar, le vamos a dejar que quede en blanco, o a ver, ¿cómo estaba? Le damos para atrás, amarillo, ahí. Que se quede con este tono, y va perfecto. Luego le podemos poner las mayúsculas, podemos cambiar el tamaño, fíjate, ¿eh? Un montonazo de opciones que, bueno, todo esto ya se trata de ir tocando. Ya lo has visto en clases anteriores, que podemos ir editando todas estas opciones. El tamaño, la separación, el borde, es que... Podemos ponerle, por ejemplo, si aquí le ponemos, yo qué sé, 10, y le damos... Y fíjate cómo ha cambiado el borde, ya es más circular. Le daría, pues, quizás más chulo. Eso ya cada uno, pues, le da el diseño que le pueda gustar. Vale, y pues nada, de borde, y por aquí la animación, que esto ya lo hemos visto en otros, ¿eh? Cómo queremos el efecto que le dé al presentarse. Vamos a decir ninguno. Y, bueno, el avanzado, este ya sería para código CSS, que no vamos a entrar en este curso. Y, bueno, el módulo de búsqueda, pues ya lo tendríamos más o menos explicado, ¿eh? Vamos al siguiente. El siguiente sería el de conmutador, ¿vale? Vale, el de conmutador, ¿cómo lo sacamos? ¿Dónde estoy? Aquí, estoy aquí. Vamos a crear una nueva fila, ¿eh? Una nueva fila regular. Y, en este caso, una nueva sección. Ahora vamos a irle a las filas. Van a ser dos filas. Y vamos a buscar el módulo de conmutador. Clicamos ahí en módulo de conmutador. Y, bueno, el título, pues, para replicar un poquito, vamos a poner el quiénes somos. ¿Vale? ¿Quiénes somos? Bajamos un poquito. Y aquí vamos a poner un poco de texto de prueba. Un Lorem Ipsum. Y, bueno, ya lo tendríamos, ¿eh? Le damos a aceptar para que veas cómo queda. Y aquí, pues, ya tenemos las opciones de conmutador. Luego este módulo, pues, podríamos duplicarlo. Vamos a hacer tres o cuatro copias. Me voy a llevar una copia a esta columnita de aquí. Y también voy a hacer un par de copias. Y ya, pues, se trataría de ir modificando cada uno de ellos. Entrando a los ajustes. Fíjate que encima de cada conmutador, pues, ahí tenemos los ajustes. Le clicamos. Y aquí podemos poner el texto dentro de la pestaña contenido. Hemos puesto el título. Hemos puesto el texto. Aquí le podrías poner el estado. Si quieres que se cierre o quieres que quede ya abierto. O sea, que la gente no lo tenga ni que abrir. Que quede ya abierto. Lo que pasa es que a mí me gusta personalmente que quede cerrado. Y si quieres más ociera, como más limpio. Si quieres ver más opciones, clicas delante y ya está. El fondo. Bueno, esto ya lo hemos explicado en otros vídeos. Podemos añadirle un fondo también. Lo vamos a dejar de este color. Pero, ya te digo, le puedes poner el fondo que tú quieras. Estamos trabajando sobre este. Pues podríamos ponerle, ya te digo, el fondo que tú quieras. Vamos a clicar aquí fuera. Y lo vamos a eliminar. Porque no quiero ningún tipo de fondo. Y de apartado, esta pestaña de contenido, pues ya lo tendríamos. Vamos a cerrarla. Vamos a la pestaña de diseño. Y, bueno, aquí podríamos, tenemos la opción de color del icono. O, ¿qué más? Del conmutador. Color de texto alternativo abierto. Pues nada, ir modificando. Que cuando se abra, pues te sale otro color. O color de fondo alternativo abierto. Color de texto, color de fondo, color de texto cerrado. O sea, se pueden cambiar, pues, mil cosas. Fíjate, el color lo podríamos ir cambiando. Del texto cerrado. Y le ponemos un color que nosotros queramos. Clicamos fuera. Y, bueno, luego opciones de texto. Que lo podríamos centrar. Alinear a la derecha. Alinear a la izquierda. Como a ti te guste más. Yo lo voy a dejar alineado a la izquierda. Y luego la sombra. El sombreado que no vamos a entrar. Eso sería para el campo de texto. Luego, título de texto. Pues todas las opciones que podemos cambiarle. H1 para que sea más grande. H2, H3, H4. O dejarlo como estaba. Título de la fuente. Le podemos cambiar. Pues, bueno. Con el autor mayúsculo. A centrarlo. Mil, mil opciones. Que no, claro, no voy a entrar. Que si no esto nos morimos aquí. Y nada, échale un vistazo a todas estas opciones de diseño. Que, bueno, lo puedes personalizar como tú quieras. Muy bien. Pues el módulo de conmutador. Yo creo que más o menos también lo tenemos presentado. Vamos al siguiente. Ahora ya esto, pues lo único que nos quedaría es guardar los cambios. Venimos a los tres puntitos de aquí. Y guardar los cambios. Ya tendríamos el ejercicio de botones búsqueda y conmutador realizado. Si has llegado hasta aquí, pues, oye, estaría bien que te hicieras una página como esta de pruebas para practicar. Y enviémela. Enviámela. A ver si... Enviámela. Copia la URL y pégamela en los comentarios a ver si te ha salido. Que yo vea que ahí hay gente practicando. Estaría súper chulo, ¿no? Ver que la verdad que lo que vamos enseñando, pues, a ti te va saliendo y lo vas aplicando a tu proyecto. Bien. No un rollo. Vamos con el último módulo, que es el módulo de comentarios. Los comentarios tenemos que trabajarlos en... Bueno, esto ya lo tendríamos. Vamos a salir de aquí. Tenemos que trabajarlo como una entrada. Entonces, vámonos al escritorio. Aquí ya no tengo el ejemplo, pero lo vas a ver ahora. Vámonos a entradas. Todas las entradas. Y esta es una página de prueba. Le vamos a venir a Hello World. Vamos a ver cómo está primero de todo. Abrimos una nueva pestañita para que veas cómo está ahora. Sin nada, sin ninguna configuración aplicada. Y, bueno, tenemos un texto de prueba y un comentario típico debajo del texto, ¿no? Vale. Pues, ahora con Divi, esto nosotros lo podemos trabajar, lo podemos modificar, insertando el módulo de comentarios donde nosotros queramos. Entonces, vamos a editar la entrada. Editamos. Y vamos a trabajar creando a esto. Vale. Perfecto. Usamos el constructor visual, como siempre. Vemos que tenemos un módulo de texto. Y el comentario, pues, sale por defecto. Vale. Perfecto. Así es como nos quedaría. Esto no lo podemos tocar. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es... Imagínate que el comentario, para que veas que lo puedo modificar de tal manera, quiero que aparezca arriba, ¿no? El módulo de comentarios, quiero que aparezca arriba del texto o arriba de cualquier elemento, en la zona que yo quiera. Entonces, vamos a... Primero, voy a crear una nueva sección. Una nueva sección regular. Una nueva fila. Y ahora vamos a elegir el apartado de comentarios. Perfecto. Vale. Y aquí, sin tocar nada más, le voy a dar aceptar. Vale. Entonces, aquí tendríamos el módulo de comentarios, ¿sí? Vale. Y ahora, lo voy a arrastrar a la zona superior, que sería todo este módulo de aquí. Vamos a mover la sección, ¿sí? A la zona superior. Ahí está. Aquí. ¿Ves en esta línea? Pues aquí es donde tienes que clicar, con el botón izquierdo, arrastrar y dejarlo aquí. Vale. Pues ahora, la zona de los comentarios ya me habría quedado en la parte superior. Y el texto en la parte inferior. Vamos a ver si esto es verdad. Vamos a guardar los cambios. Ahí está. Guardamos los cambios. Y vamos a previsualizar la entrada. ¿De acuerdo? Entonces, yo lo que voy a hacer es recargar esta pestañita, recargar esta página. Recargamos. Y ahora, el apartado de los comentarios estará arriba, fíjate. Y el texto está abajo. Pues esto. Nada, que se puede modificar insertando el módulo allí donde tú quieras. Vamos a ver unas cuantas opciones de configuración, de diseño de la zona de los comentarios y ya habremos terminado el vídeo. Clicamos aquí en ajustes de módulo. Y en ajustes de módulo, pues, ¿qué nos encontramos? Pues las típicas pestañitas de siempre, ¿no? Contenido, diseño y avanzado. Pues vamos con el contenido. ¿Qué hay aquí? Bueno, pues aquí podemos configurar si queremos mostrar el avatar del autor. Si le decimos que no, el avatar se oculta. ¿Mostrar el botón de respuesta? Pues le podemos decir que no. Que los comentarios no se pueden responder. Luego, ¿mostrar el contador de comentarios? Bueno, pues aquí tendríamos un comentario. Pues podríamos ocultarlo para que quede más limpio. Estas serían las opciones que se pueden hacer. Venga, vamos a dejarlo oculto. Parece que me gusta más cómo queda. Vale, ¿qué más podemos hacer? Pues las opciones de diseño. En diseño, pues aquí tenemos texto. Pues podemos poner texto oscuro, texto claro. Bueno, lógicamente, texto oscuro queda mejor. Podemos centrar, que no quedaría muy bien. Y la sombra, ¿no? Opciones de título de texto, que no voy a entrar. ¿Qué más tendríamos? Cerramos esta pestaña. Comentario de texto, campo de texto. Bueno, échale un vistazo. Es simplemente configurar todas estas opciones. Le puedes dar un diseño, un color, pues personalizado. Y ya está. No me quiero alargar mucho más. Las opciones de avanzado. Sería ir entrando aquí. El botón también, pues podemos configurarlo como nosotros queramos. Va. Listo. Módulo presentado. Vemos un poquito todas las opciones de diseño que tiene. Y ya terminamos la clase de hoy. ¿De acuerdo? Recuerda que debajo del vídeo, en la descripción, si estás interesado en, bueno, en trabajar con Divi, te voy a dejar dos enlaces donde te ofrezco un 20% de descuento por el plan anual, donde pagas la licencia cada año de Elegant Themes, ¿no? Incluido el tema Divi, lógicamente, y todos los plugins, todos los temas. O del 10% por el plan de por vida. Que lo pagas una única vez y ya te olvidas. Y tienes todas las actualizaciones, pues para siempre. También recuerda que para suscriptores de la zona Premium, el plugin está incluido en tu zona de descargas. ¿De acuerdo? Totalmente gratis para suscriptores. Y nada, si el vídeo te ha gustado, pues déjame un me gusta, que me ayuda un montón a continuar publicando contenido. Si todavía no estás suscrito, pues te animo a hacerlo. Clica aquí en suscribirse, le das a la campanita. Y de esta manera te aseguras que cada vez que yo publico un nuevo vídeo, pues a ti te llegan esos avisos. ¿De acuerdo? Es totalmente gratuito. Lo haces una vez. Y ya está. Lo dicho, si tienes alguna duda, alguna sugerencia, pues me lo dejas debajo en los comentarios. Y si quieres echarme una mano, pues comparte este vídeo por tus redes sociales. Porque me ayuda un montón. ¿De acuerdo? A tener más visibilidad. Pues nada, hasta aquí la tarde de hoy. Espero que tengas un muy buen día. Y nos vemos en la siguiente. Hasta luego. Chao, chao.